Hinchada Verde, un placer volverlos a acompañar y que ustedes nos acompañen a nosotros a través de nuestras diferentes plataformas con todo este contenido que hemos generado para todos ustedes ya hablamos con el Rifle Andrade hemos tenido para todos ustedes por ejemplo la gran charla con los campeones de 1994 pero hoy queremos tener una charla más íntima, face to face con el doctor Elibelton Palacio Zapata el hombre de Santander de Quilichao mi querido Eli, un abrazo muy grande y bienvenido a esta charla y seguramente también enviándole el abrazo caluroso y solidario a toda la Hinchada Verde Bueno, sí David, un abrazo para ti también y un saludo muy especial para todas las personas que también compartirán este momento con nosotros Pregunta Johnny Guión Bajo Ríos 16 porque recordemos que esto es una charla de preguntas no solo mías sino también de toda la Hinchada Atlético Nacional que nos mandaron a través de las redes sociales ¿Cuál ha sido el mejor momento de la carrera de Elibelton Palacio? Bueno, yo creería que y estoy seguro de que fue el día que pude realizar mi debut debido a que, debut como profesional debido a que ese era un sueño de mi padre que uno de sus dos hijos varones tuviera la oportunidad de jugar profesionalmente y lo considero así en cuanto a lo deportivo que ha sido mi mejor momento porque siento que cumplí con un deseo que tenía mi padre en ese momento y bueno, ahora disfruta bien ¿En qué posición se siente mejor? Pregunta San Victorino Guión Bajo Uno Siempre me ha gustado más desempeñarme como lateral pues es mi posición natural pero con el propio Osorio creo que mi mente se ha abierto más he tenido adquirido muchos conocimientos y la posibilidad de hacerlo de central creo que ha aportado mucho a mi carrera y está aportando en realidad pues no en algún momento no imaginé que pudiera desempeñarme ahí y siento que le estoy aportando al equipo y siempre voy a estar en esa disposición de lo que el míster decía donde él crea conveniente y vea que puedo aportar al equipo y lo pueda realizar bien me sentiré a gusto arroba onecorting2128 ¿Qué no olvidará nunca de Atlético Nacional el día que vuelva a ir al fútbol europeo? porque de eso sí no me cabe la menor duda Bueno, tengo muchos recuerdos buenos pero creo que no no olvidaré el día que tuvimos la oportunidad y Dios nos bendijo en poder ganar el título de la Copa Águila fue un momento muy especial porque veníamos de situaciones muy difíciles situaciones adversas y siento que este ha sido un título que hemos disfrutado mucho por todo lo que hemos vivido y por sentir esa alegría y cómo nos contagiaron los hinchas en aquella final y al momento de celebrar Estas me gustan porque lo van dejando a uno como contra la pared pero no se vaya a asustar Eli tranquilo no me preocupe que aquí no hay preguntas raras arrobajotam2012 dice ¿Ganar con gol al último minuto o por goleada? ¿Cuál le gusta más? ¿Qué sabor de boca le deja mejor? Bueno, yo creería que la sensación sería como ¿Cómo decirlo? Como mejor digámoslo así al ganar con gol al último minuto porque es un momento de mucha tensión porque está el partido igualado es una final en el caso de que estamos de local está toda nuestra gente ahí como como ansiosa por por ese título y creo que un gol al último minuto como como nos pasó en el 2018 que el gran Daniel como decía yo el primito anotó ese gol de tiro libre fue fue de mucha alegría fue como como una explosión de alegría y creo que lo considero es mejor así ¿Qué significó? porque esto no lo cuenta cualquiera jugar la Champions League bueno como tal la Champions vino pero sí estuvimos en en las preliminares en fase previa en fase previa igual eso termina siendo Champions y en realidad es es como la Libertadores acá por sin generar polémica obvio pero es como un estilo la Libertadores acá se siente la emoción el 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 saber de que uno de niño y cuando ya tenía uso de razón lo miraba por la televisión y y sentir eso es una una sensación muy especial ¿La hamburguesa o la pizza? o creería que la pizza creería que la pizza porque últimamente casi no bueno prácticamente no no estoy consumiendo carne entonces el gusto siempre estaba por la hamburguesa pero ya debido a esto pues me inclinaría más por una pizza hawaiana o el pollo ok es una especie de de búsqueda que han hecho muchos jugadores de fútbol hoy en día de dejar la carne a un lado ¿no? me imagino que es algo parecido a lo que usted está haciendo Eli el tema de la veganía bueno no es tanto inclinado más hacia la veganía pero pero sí por ejemplo desde hace un buen tiempo dejé de consumir la carne de cerdo bueno mi familia no mi familia no consumen carne de cerdo y y recuerdo que que el Capi Alexis Enríquez y María en un momento a mi persona y a Gerson nos recomendaron que nos diéramos cambio radical en Netflix y verdad nos lo vimos y nos pareció muy interesante y por ahí empezamos con el tema ¿se sueña con ganar la Liga Connacional? ¿se le pasa por la cabeza poder levantar el trofeo de la Liga Connacional? Sí claro ese es como un pendiente porque se nos escapó hace dos años pero solamente con con sentir esa emoción que fue con el título de la Copa Águila no me imagino cómo será la Liga y también quisiera imaginarme los que tuvieron la oportunidad de conquistar la Libertadores creo que que eso debe ser algo muy 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 especial El pendiente de Nacional y usted lo debe saber es la Copa Sudamericana torneo en el que nuestro equipo está actualmente bueno por este tema de la pandemia y del COVID-19 pues todavía estamos a la expectativa de que va a pasar pero ese es el pendiente imagínese que aparezca en letras mayúsculas dentro del palmarés de Copa Sudamericana único título que le falta Nacional en nombre de Libelton Palacios sería muy muy gratificante ver eso como tal en este momento bueno debido a a la situación que estamos viviendo pero cuando empezamos nuestra competición en la Sudamericana desde ya metidos en que en que debemos competir y como el profe siempre nos lo manifiesta ser muy competentes y competitivos para para así pelear por por tener como muchos muchos hinchas lo manifiestan la otra mitad de la gloria Diego Deratlet Mesio Cristiano bien compleja esa pregunta pero considero que de que los dos han logrado marcar una pauta muy alta en el fútbol algo que nunca se había visto en cuanto a que uno gane cinco balones de oro otro seis eso es algo impresionante y la calidad la calidad y la competitividad que manejan pero me inclino por por Cristiano sin sin dejar de que Messi es una cosa impresionante para mí son los los dos mejores del mundo ¿qué tal le va con el play? me iba muy bien no 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 ese me iba ¿qué pasó? me iba muy bien pero pero en el 2016 cuando cuando nació el niño me alejé un poco del play incluso en estos momentos jugamos los dos pero ya son juegos de aventura como Crash le gustan mucho los dinosaurios y entonces descargamos también un juego de Jurassic World que es la película y es como de islas y aventura juegos así jugamos los dos ¿qué mensaje quisiera usted enviarle hoy a la hinchada Atlético Nacional de esos momentos y esos altibajos normales que puede tener un futbolista o en general el equipo? Bueno siempre lo lo manifiesto y es el agradecimiento porque lo he sentido en todo momento el apoyo de de la hinchada en cada partido en cada momento es es algo que que no haya sentido y y primero es es la gratitud hacia ellos por el apoyo en todo momento y que tengan presente que de mi parte involucro también a mis compañeros siempre trataremos de de corresponder a ese apoyo de de dar lo mejor de nosotros independiente de que las cosas nos van a salir bien regular y y no tan bien siempre dar lo mejor de nosotros sin importar el resultado yo estoy seguro que toda la gente que está viendo esto debe estar pensando lo mismo que estoy pensando yo y yo voy a hacer ese ese camino para hacerle o ese conducto para hacerle esta apreciación a usted nunca nunca deje de sonreír siempre mantenga la alegría que tiene porque esa buena energía irradia esa buena energía hace que quienes estén al lado de usted se cohesionen que parezca un imán porque uno ve Libelton Palacios y lo confieso desde que estoy trabajando en el club siempre es una buena cara siempre es una buena imagen para el club y de verdad que que me alegra haberlo podido conocer personalmente aparte de lo que ya lo conocía futbolísticamente desde que estaba en el Deportivo Cali y y en nombre de toda la familia de Atlético Nacional de esta hinchada tan grande de más de 12 millones de personas un abrazo muy grande y gracias por dejarnos entrar un poquito más en la vida de Libelton Palacios bueno sí es algo que que tendré muy presente tratar de de siempre ver la vida desde un punto de vista positivo que eso conlleva a mantener una estabilidad y y tratar de siempre seguir alegre para todos los 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 hinchas y los integrantes del del Club Atlético Nacional vuelvo y lo repito siempre estaré muy agradecido porque en un momento un poco complejo de de mi carrera me abrieron las puertas y desde que llegué aquí siempre han estado pendientes de de mí no no tengo ninguna ninguna crítica ni ninguna sugerencia al contrario siempre muy agradecido por todo lo que lo que he podido vivir aquí independiente de de las situaciones difíciles y y las situaciones pues de mucha felicidad siempre muy agradecido por todo y un saludo muy muy especial para todas las personas que que van a ver y que van a escuchar este pequeño cara a cara Eli gracias gracias a ustedes y bueno un abrazo muy fuerte y Dios los bendiga a todos los que los que puedan ver esto Hinchada Verde hoy conocimos un poquito más de la vida de uno de nuestros capitanes de la actualidad en Atlético Nacional Eli Belton Palacios el hombre de la 13 el de Santander de Quilichao que pasó por Deportivo Cali por Equidad por el Brujas de Bélgica y que hoy defiende a capa y espada la Sagrada Verdolaga a todos ustedes gracias por habernos acompañado y hasta una nueva oportunidad permiso